Ay, mendiga realidad, al fin nos vemos a los ojos, sé que un día iba a conocerte, tú que me has mandado a la lona, supuestamente porque eres toda la verdad, tú me has mentido cuando me dijiste que nadie ha podido tener el éxito, y cómo yo iba a tenerlo, te odié tanto, porque me hablabas de la disciplina, la responsabilidad, de los compromisos, pero sólo me metías miedo, bravo, lo lograste muchos años, pero sé que crees que el mundo es negro o blanco, no alcanzas a ver los colores de una sonrisa, los destellos de luz de un bebé, la infinita y colorida naturaleza, y la verdad es que tú me tenías a mí para servirte en ese mundo gris que tú has construido, pero ahora, yo elijo agarrar la vida como es, colorida, y servir, sé que todos tenemos problemas, y es mi misión servirle a todos los que me rodean, y a pasar el mensaje de que la realidad no es como nos la pintan, la verdad nosotros la pintamos para una sonrisa, un suspiro o una lágrima de posibilidades. Gracias por ver el video.